Vete, lo que necesitas escuchar Sí señor, encantado de poderles colaborar Y gracias de nuevo por la invitación ¿Cómo se presenta el escenario en Colombia Con respecto, hay problemas de introducción de textos escolares Para cambiar la educación de los niños Para establecer que ya el ser humano No se define por su biología Ni por su psicología Que viene por naturaleza Si no se define de acuerdo a las voluntades Y decisiones que puede ir tomando Como sostiene la ideología de género ¿Qué nos puede decir doctor? Doctor Tapia, pues tenemos que remitirnos De algunos hechos para llegar a contexto actual Que nos está llevando a cabo a Colombia Sobre el particular Y que por lo visto también se quiere implantar En otras latitudes Como en el Perú Glorioso Todo surge con el suicidio de un muchacho Por su confesa o orientación sexual Homosexual En el sentido que Fue producto de grandes discriminaciones En el colegio Desde las altas directivas A sus compañeros Lo que produjo El lamentable Deceso Y la lamentable Dilución Del joven Sobre su vida Con ocasión A la discriminación Un hecho muy connotado En la opinión pública A nivel De las instituciones Y muchos sectores De la sociedad Para lo cual La corte constitucional Nuestro máximo organismo jurisdiccional Constitucional Se pronunció Y exhortó Al Congreso de la República Al Ministerio de Educación Nacional Para regular La ideología de género E implementar medidas De tolerancia Y no discriminación Con base a ello El Ministerio de Educación Sacó unas cartillas Denominadas De ambientes escolares Con lo cual Pues se mostraba Un decálogo Pues no sé si Los principios Y valores Pero sí Con unos Postulados Sobre cómo se debe Llevar a cabo La educación De los menores De edad En el marco De sus colegios Y hasta donde Llegaba la línea roja Para las competencias Es importante Seguramente En el Perú Ocurrirá Algo muy semejante A lo que ocurre O ha ocurrido Históricamente Acá en Colombia Que son los padres De familia Es la comunidad Educativa Son los profesores Quienes deciden La creación De los manuales De convivencia Que usted Que es un jurista Doctor Que entendería Que Los manuales De convivencia Son como la constitución Del colegio De la comunidad Educativa Que regula Muchas cosas Sobre el particular Y demás Pues bien En Colombia Siempre ha sido Un proceso De construcción Colectiva No del Estado Sino de la comunidad Educativa Donde lo cual Se hace Concertaciones Méticos De trabajo Estudiantes Padres de familia Y finalmente Se atreva Por el consejo Directivo Y eso es Lo que diríamos Los juristas De cosas Cosas Buscadas Para que sea Respetado Es decir En Plata Blanca La comunidad Educativa Escoge el tipo De educación Si quieren Que el colegio Sea laico Con versionario Si quieren Que haya Mises Si quieren Que haya Algún tipo De ritual Al religioso Si quieren Bueno Todas esas definiciones De conductas Y comportamientos Esto es una Trayectoria Bastante grande Con ocasión A la cartilla De ambientes escolares Se pretende Pues distorsionar Varias cosas En un proceso De construir La concepción De textos Lo primero Hubo una polémica Porque se filtraron Algunas cartillas También hay que Reconocer Lo que Hubo mentiras De algunos sectores Tanto del gobierno Como de los Repositores Donde se filtraron Algunas cartillas Que no eran de Colombia Sino de Bélgica Pero las que llevaron De cartillas Después de Colombia Pues tenían El ICBN Que es el Código Donde se registra Prácticamente La publicación Donde tenía Concurso Algunas organizaciones Defensoras De derechos humanos De las comunidades LGTBI XYZ No sé hoy día En cómo va Esa nueva taxonomía De género De tolerancia Y demás Entonces esta cartilla Llegó a los despachos De no pocos rectores En Colombia Para implementar Y esto Era una polémica ¿Qué dice? ¿Qué decía Esa cartilla? Lo primero Que hace una Redefinición De género Y sexo Primero Que no se nace Siendo hombre Ni mujer Sino que se aprende A hacerlo De acuerdo A los tiempos Y a las épocas ¿Sí? Segundo Manifestaba Claramente Que los manuales De convivencia A lo cual ya me referí Como era el proceso De construcción Y de implementación Por parte de toda la comunidad Efectiva Se debía quitar Todos los manuales De convivencia Considerando Un postulado En su decálogo De principios Y valores La preservación De la moral Y las buenas costumbres Porque por ello Esa moral Y esas buenas costumbres Que nos han caracterizado Por lo menos Durante toda Nuestra historia Republicana Hablando a la luz Del derecho Pues podrían ir En contravía De lo que es La definición De género Y demás Esta es una ideología Que compunta A decirle Algo Que no es Es decir A un hombre Que así nasta hombre No se le puede Denominar hombre A una mujer Así nasta mujer No se le puede Denominar Así nasta mujer Según esta óptica De la ideología De género Si un niño Nace niño Según la ideología De género Quedaría como pendiente De ver cómo lo define La ley Y el ministerio De educación De acuerdo a esto Este es un proceso De construcción De deconstruir No de construcción De deconstruir La concepción De género En busca De la equidad Pues lamentablemente Se está quitando Pretendía O se pretende Porque es una lucha De algún sector Que no ha desmayado Después Por la presión Que generó Grandes movilizaciones Llevadas a cabo Por la iglesia católica Alguna parte De las instituciones Cristianas Contra el ministerio De educación Pues el gobierno El presidente Juan Manuel Sánchez En cabeza de él Mismo como jefe de estado Ordenó Retirar estas cartillas Que no llegaran Ni se implementaran Y que finalmente Fueran los padres De familia Que construyeran Con la comunidad educativa Los manuales De convivencia Porque son los padres Los autónomos Para definir Qué clase de educación Le quieren dar a los niños Si no que el estado Le defina a uno Si el niño Se puede transformar Quiere romper Este modo de inocencia Doctor Tati Hay queridos De la mesa de trabajo Y queridos oyentes O sea Quiere decir que Quiere decir que El intento De imponer Unas cartillas Que Distorsionaban La educación sexual De los niños Primero El hecho De imponerla Rompía una tradición En Colombia Así No se Estilaba En las Escuelas de Colombia El tratar Estos temas Y en segundo lugar Las cartillas Fueron retiradas Porque hubo Reacción De la ciudadanía Colombiana Que fue fuerte Para que las autoridades Se dieran cuenta De ese error Y retrocedieran ¿No es así? Tal cual Doctor Tate Más Que con otro Ítem La Ministra De Educación Pues Aunque nunca Lo hablaba en público De la comprensa De condición Homosexual Y esto Pues también fue Interpretado Que quería imponer Su condición sexual En la política Pública De la agenda De su resorte De la cartera Que maneja Ella pues Sobre eso Hubo un debate Muy fuerte En el Senado Donde ella dijo Que todo Es Situaciones Amar Y demás Era porque Ella era Lesbiana Y demás Seguramente Eso generó Una reacción Pero el tema Era estrictamente Técnico Primero Los manuales De convivencia De la comunidad educativa Y segundo Las cartillas Si llegaron Porque empezaron A tener Código ICBN Y los quienes Alertaron La situación Es precisamente Los rectores Y si Hubo una Manifestación Nacional Que hace rato No se veía Acá en Colombia No se de que proporciones Numéricamente hablando Pero si de grandes proporciones Por el efecto Que produjo En cuanto al Rescate De los valores De la familia Y la sociedad ¿No? Doctor ¿Y qué nuevos Peligros Amenazan En este Tema De la orientación De género En Colombia? Escúchame Doctor Patio No le escuché El enunciado De la pregunta ¿Qué nuevas Peligros Hay Cercanos Para La sociedad Colombiana Respecto A las presiones A la influencia De la ideología De género? Doctor El activismo Que se lleva a cabo En estas situaciones No pierden Una batalla Sino pues La guerra Que dan Para esto Es bastante Larga Voy a poner Un ejemplo Que no está Muy lejos De su pregunta En Colombia La constitución Política Manifestaba Que el matrimonio En Colombia Es el acto En la unión Libre Consentida Entre un hombre Y una mujer La constitución La constitución De acuerdo A la tirámide De Hans Kelsen Y toda la teoría Clásica del derecho Pues es la ley Es la norma De normas Es la ley Mamá Que regula Todo Es la hoja De ruta De navegación De todo Estado Sin embargo Para reformar La constitución Pues hay varios Mecanismos El Congreso De la República El constituyente Primario Con alguna serie De requisitos Y demás Y la corte Constitucional Es la guardiana De la constitución Que mira vicios De fondo Nos entendemos A pesar de que Estamos en latitudes Distintas Pero Con un pasado Un presente Y un futuro Muy semejante El de nuestros Todos Es bien Por una demanda O una acción Pública De inconstitucionalidad Algunos sectores Demandaron Esta norma Y solicitaban Que se definiera El matrimonio Entre hombre Y mujer Que fuera más allá Y que se nos fuera La unión Entre un hombre Y un hombre Y una mujer Con una mujer Previamente En Colombia Había una serie De garantías Para las parejas Homosexuales En cuanto a los derechos Patrimoniales Pero Solamente Como sociedad De derecho No como la palabra Matrimonio Porque claramente La constitución Lo consagra así Sin embargo La corte Constitucional Extralizó Sus funciones Legituló Reformó La constitución Y aprobó Lo que se denomina El matrimonio Igualitario Y nos vemos La técnica jurídica Pensábamos Que seguramente Esa batalla La iban a sanar En algún momento Pero no era La corte Constitucional Fue apropiado Porque su mandato Es para Vigilar La constitución Y no para Modificarla Cuando las funciones Son para Esas distancias De los poderes Públicos Incluso El constituyente Primario Entonces En el combate A esto Pues vemos Que La actividad De las organizaciones Que promueven Los derechos De esta población Es bastante Disciplinada Y no sabemos En qué momento Se pueda llevar La implantación De nuevo De la ideología De género Y bajo Qué esquemas Jurídicos Se lleguen a presentar Pero esto Es una Preocupación Porque la reconstrucción Del estado De derecho Entonces Sabemos Que se tienen Que haber Canos de tolerancia Aunque el acto Sexual Es un acto Privado Sin embargo Que se quiere Inclamentar Y que se le diga A un niño Que no es Lo que es Pues Yo creo Que Algunos sectores Que también Promueven Los derechos De la comunidad LGTBIXYZ No sé cómo Se llaman Ahora Porque cada vez Hay un nuevo Constructo Sobre el particular Pero pues Manifiestan Que el descubrimiento De la homosexualidad Es un proceso Y demás Y no es una definición Legal Como lo pretenden Las cartillas ¿No? Es cierto Que una democracia Es para proteger Los derechos De las minorías Pero no Que los derechos De las minorías Terminen gobernando Toda una sociedad Es una discusión Tal vez Política Jurídica Moral Ética Va para largo Pero Realmente Si hicieran Un referendo Acá en Colombia Que el matrimonio Igualitario No hubiera prosperado Ni la adopción De menores De parejas Del mismo sexo Estas parejas Homosexuales Han manifestado Que tienen El mismo derecho Que las parejas Heterosexuales O las personas Solteras De adoptar A los niños Hay que tener claro Doctor Tato Lo siguiente La adopción Yo sé que en el Perú Lo de eso También es igual La adopción No es un derecho De las parejas Ni heterosexuales Ni homosexuales La adopción Como institución Jurídica Es un mecanismo De protección Del menor Pero acá en Colombia Pero aseguró Como derecho De un Número de parejas Homosexuales O heterosexuales Doctor Fierro Perdóneme La interrupción Tiempo aquí En la radio Es bastante corto Y naturalmente Que si es muy importante Lo que usted nos comenta De seguro Que vamos a tener Una próxima oportunidad Para poder comentar Mucho más Y por supuesto Déjeme decirle Que no hay derecho No solamente en Colombia Sino aquí también en Perú Tenemos que rechazar Contundentemente Las creencias erradas ¿Cómo es posible? Esto es un absurdo Decir De que no se nace hombre No se nace mujer Y que todo esto Esto se va a basar En una construcción sociocultural Ya está definido No hay más vuelta que darle Y por lo tanto Nosotros tenemos que estar en pie Para luchar Contra toda esta aberración Que quieren proponer No solamente El Ministerio de Educación De Colombia Sino también En otros países Y otras entidades Y lo peor del caso Doctor Tapia Que se cuenta Con el apoyo Del Fondo De las Naciones Unidas Del desarrollo ¿Cómo es este? El programa De las Naciones Unidas Y no es posible Instituciones que deben Beblar por los derechos De todos los ciudadanos No solamente del Perú De Colombia Sino de todo el mundo Así que Doctor Fierro Muchísimas gracias Por su participación En el programa Vete Lo que necesitas Escuchar Escuchar Te inúñe en el programa De la Naciones Unidas De la Naciones Unidas De la Naciones Unidas Gracias por ver el video.